Por aquí andamos haciendo este video, este recorrido, como siempre visitando comunidades rurales de nuestra Nicaragua y nos encontramos en la comunidad de Río Grande, una comunidad que contiene historia porque hasta este sector llegó el ferrocarril, un proyecto que quería unir según la historia de Nicaragua los gobiernos de los 70, querían unir la parte occidente con la parte norte o es decir, para ser más exactos, el departamento de León con el departamento de Esteliz pero por esta ruta, el SAUX, a Chuapa, San Juan de Limay a llegar a Esteliz pero parece que hubieron inconvenientes sobre la construcción de puentes y esas cosas y llegó hasta acá, hasta esta comunidad más adelante, a unos cuantos metros se encuentra el puente, el cual también es histórico se construyó porque ahí iba a pasar el tren, pero al final nunca pasó otro puente que tiene historia en el municipio del SAUX y que es parte de la edición de los municipios entre el SAUX y la Chuapa así es que vamos a ir a platicar con un personaje de aquí de la comunidad de Río Grande, sabe de la historia de este lugar, de cuando funcionó el tren, el ferrocarril y por qué andamos con este niño, miren, nos anda guiando, ¿cuál es tu nombre? Franklin, Franklin, ahí está pues, que andamos con Franklin, que nos encontramos por ahí siempre, siempre encontramos a alguien, un amigo, ¿verdad? y ya se vuelve ya parte de los videos, de los blogs ya tenemos una referencia, aquí es donde quedarnos ah, sí, sin hablar sí, miren esas casitas estilo colonial por allá vivo estamos cerca de tu casa entonces bonita comunidad aquí, miren Río Grande, en el municipio del SAUX los encontramos aquí con don Mario Vargas que trabajó en el ferrocarril en el año 73 era colector y miren, por aquí nos está dando una referencia de la historia de esta comunidad y del tren, todo lo que venía a hacer aquí, ¿verdad? todo el ambiente, las ventas y comercios todo, todo lo que iba de aquí hacia la ciudad o sea, mejor dicho, hacia León y vamos a, dijo, dijo la doñita que nos tiráramos una tortilla con cuajada mire qué lindo que nos reciben íbamos de pasar tratamos de ver aquí, de conocer, de entretenerlo y miren, nos dicen, pasen adelante eso es la verdadera gente del campo, amable no importa si andas hambre o no andas o no andas, igual aquí te sirven así que, seguimos rodando ese, ese, el puente lo terminaran de hacer en 1945 eso es lo que tiene ese puente porque por ahí iba a pasar este, los rieles hacia este lito y a la vuelta por Managua pero como no pudieron ellos entonces, hasta ahí nomás llegó hasta aquí nomás pues de aquí regresó para atrás pero directamente no les puedo decir pues cuáles serían las las intenciones de ellos de ponerse los cariños porque estos fueron no sé si fueron los españoles pero por ahí va la cuestión la cosa pues que cuando Somoza yo entré cuando estaba gobernando Somoza pero Somoza viejo Somoza viejo entonces de esa parte para acá yo comencé a trabajar en el 73 el 73 del 73 yo terminé en el 90 que fue que lo vendieron pero no le pude decir se llevaron todas las máquinas aquí había máquinas no le pude decir quién lo vendió porque solo dijeron bueno, el gobierno que estaba entregado el ferrocarril desapareció y se murió hasta ahí no me llegó yo trabajé 13 años yo era colector yo venía aquí a Río Grande Panagua Granada Corinto yo todo esa ramales yo le conozco como que si hubiera te andaban cobrando los tickets si, si y la cobradora en aquel tiempo le decían ellos el conductor pero el conductor era el que conducía la máquina pero no le decían así sino que le decían maquinista porque era una máquina usted se acuerda cuando le echaban agua ah, si agua y leña y el tanque aquí dónde está el tanque está en las filas que es más atrás si, bajamos ahí está yo creo que ahí se mira de frente lo que pasa es que como está bien bastante pero ahí se ve y hay otro tanque en San Fernando y hay otro tanque en Rota hay otro tanque para hacer agua y el otro estaba en León de las que vendían verduras llevaban leña a vender de aquí salía leña a León todo chancho lo que querían llevar pues llegaban perros gallinas la gente vendía queso 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 vagones que íbamos nosotros aquí para cargarlos y domingo estaban cargando esos vagones con queso yo me lo llevaba no quedó ni un ni un quedó recuerdo pero en Managua una chatarra allá y en Granada que hay una maquinita está el tren el vagón presidencial el vagón presidencial está allí está en Granada en Corinto tenemos una maquinita allá está una máquina en Granada también y así todo fue por el estilo y todo desapareció lo único que ahorita han hecho pues las estaciones que la están poniendo bien bonitas mira la de León preciosa la de Corinto hay bien en la pasa centro preciosa pues no está muy buena que se diga no está bonita pero lo que tiene el adorno que tiene es bueno no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¡Yo tengo 86 años! ¡Mira amor, si vas a llegar vos! ¡Un roble! ¡86 años vas a traer agua! ¿Cuánto le pagan a usted por traer eso? Es para mi casa ¿Es para su casa? Sí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto le pido? 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 No te preocupes Yo ahorita voy a bañarme en el río ¿Cuánto le pido? Al puente ahí ¿Qué tal? ¿Cuánto le pido? ¿Y quién puede ir a bañarme también? Sí, vamos a ir pegando una refrescadita ahí ¿Usted quiere venir a la Gavinala? Vamos a ir a la Gavinala ¿Puedes bañar el tiraje de deslavado? Voy a bañarme que le vaya bien mucho gusto mira qué bendición mira qué lindes este viejito precioso que le vaya bien bendiciones que hace mi señor tiene energías y va a ser mi viejo y 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 aquí está el maestro en una sola lavando su ropita don guillermo lo encontramos mire aquí también se ve que en el histórico puente del municipio del sauxe acá es donde se dividen los dos municipios en este puente puente histórico que fue construido para el paso del tren según la historia que querían unir león con este list en el tiempo del gobierno de de los de somoza en los años 50 60 o 70 por aquí nos encontramos vamos a darles unas bonitas imágenes de este lugar paisajes rurales destinos rurales para todo aventurero que quiera andar conociendo parte de nuestra Nicaragua rural miren qué bonito qué belleza que nos encontramos aquí en la cuenca de este río río grande para allá arriba es la gavilana vamos a ir a explorar una poza que se llama la gavilana para allá arriba nos dijeron que se encuentra como a unos 500 metros río arriba entonces vamos a ir a explorar esa parte turística de acá de este municipio del sauxe también día chupo verdad a la hora que andamos grabando este vídeo ya hoy empieza la semana mayor y ya empieza a venir gente a bañar a refrescarse estas calores ahorita está llenas de gente que está lavando anda lavando porque en esta comunidad que se llama río grande no hay agua tienen problemas de agua potable igual el agua es un poco escasa entonces se vienen al río por allá arriba hay mucha gente mujeres lavando por allá arriba y por aquí también está esa señora y verdad y allá está el histórico puente una construcción miren sorprendente para mí es asombrosa esta construcción ¿qué le parece? ¡caba allá! ¡caba allá! ¡brutal! mira que me encanta ver este puente la estructura que nos platicaba un señor que para el huracán Mish dice que el agua regalzó hasta arriba del puente y el puente no lo rotó se cayeron un montón de puentes y este puente sobrevivió o sea que es un puente que está hecho con amor y verdad miren la estructura que se tiene es histórico este puente fue construido aproximadamente en los años 45, 1945 de ese entonces ha estado ahí miren bien hecho qué clase de concreto donde pasaba el tren y calidad de río mira ¡sí! 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 ¡Gracias!